Hola a todos y todas, bienvenidas a este tutorial sobre cómo rellenar el modelo 046 para aquel alumnado que quiere participar en las pruebas de acceso al Conservatorio Profesional de Música de Palencia. Lo primero que vamos a hacer es venir hasta nuestra página web, cuya dirección tenéis aquí arriba, conservatoriopalencia.centros.educa.jcil.es, también nos podéis buscar en Google, y una vez que estamos en nuestra página web vamos a ir al apartado Secretaría. Pinchamos y nos vamos hasta el apartado de Precios Públicos modelo 046. Pinchamos y nos lleva a una página en la que tenemos todo lo necesario para poder rellenar el modelo 046. Por un lado tenemos el decreto que fija los precios públicos, que le tengo abierto en otra pestaña para luego comprobar la cantidad a pagar, el acceso al modelo 046, las instrucciones de cumplimentación del modelo 046 para matrícula y pruebas de acceso, que es lo que vamos a explicar en este vídeo, la información sobre Precios Públicos, pruebas de acceso y admisión, la información sobre Precios Públicos de matriculación, y la información e instrucciones del modelo 046 para pagar el título de técnico profesional de música. Vamos a explicar las instrucciones de cumplimentación del modelo 046 para matrícula y pruebas de acceso, por lo que pinchamos aquí. Y nos lleva a una página en la que está explicado cada apartado del modelo 046 para las plazas de acceso o la matriculación. Accedemos al modelo 046 desde este enlace y ahora que estamos aquí, en la página de la Junta, vamos a explicaros que hay dos formas de acceder al modelo 046. Nosotros nos vamos a centrar en esta, acceso al modelo 046 online sin certificado. Pero quien desea efectuar el pago telemático con certificado digital puede acceder desde este apartado, modelo 046 para efectuar el pago telemático. Las instrucciones para este pago las tenéis aquí abajo, instrucciones de cumplimentación 046 con certificado, y también las tenéis en nuestra página web, en el apartado anterior. Aquí abajo están las instrucciones para realizar el pago telemático con el modelo 046 con certificado digital. Pero nosotros nos vamos a centrar en el acceso a 046 online sin certificado. Para lo que pulsamos aquí, donde pone modelo 046. Y nos lleva a una página en la que tenemos que rellenar los apartados. Lo primero es declarante sujeto pasivo. Aquí tenéis que poner el DNI del alumno, siempre que disponga de él. Si el alumno fuera menor de 14 años y no tiene DNI, pondríais el DNI del padre, madre, tutor o tutora legal. Pero si el alumno tiene, es preferible poner los datos del alumno. Entonces ponéis el DNI. Yo voy a poner el CIF del conservatorio, porque necesito un DNI que sea. Que me deje operar con el programa, con el formulario. Apellidos y nombre o razón social. Aquí tendréis que poner los datos de la persona a la que habéis puesto el DNI. Si es el alumno, pues los datos del alumno. Si es el padre, madre, tutor o tutora legal, pues lo ponéis aquí. En este caso voy a poner un nombre inventado. En este caso, pues Pérez Pepito. Luego tenemos el teléfono. Es recomendable poner el teléfono móvil. Si no, pues el teléfono que tengáis. Yo voy a poner el teléfono del conservatorio. Y luego, pues hay que rellenar vuestra dirección. ¿Vale? El tipo de vía aquí tenéis un montón. Yo voy a poner también la del conservatorio. que es Plaza San Pablo número 8. Aquí tenéis que poner el portal, la escalera, el piso, la puerta, cada uno. La que sea su dirección. ¿Vale? En provincia, pues la mayoría seréis de Palencia. Y si no, pues elegís la provincia que os corresponda. Municipio, pues también la mayoría es de Palencia. Pero si no, pues el municipio que os corresponda dentro de todas las que están aquí puestos. Y el código postal, pues cada uno es suyo. En este caso, el conservatorio tiene el 5. 34.005. Datos específicos. La fecha de vengo es la fecha en la que estéis rellenando este modelo. Si vais a pagar al día siguiente y demás, no os va a dejar poner una fecha posterior. Sí que te deja poner una fecha anterior, pero en una fecha posterior. Y siempre tienes que poner una fecha dentro de este año. No podrías poner una fecha de hace un año. Entonces, yo voy a poner la fecha de hoy, que estamos a 25 de febrero de 2021, que es cuando estoy haciendo este tutorial. Y la provincia en la que radica el órgano gestor, pues es Palencia, porque nosotros radicamos en Palencia. Centro gestor, aquí habría que pinchar en la pestaña y elegir Consejería de Educación. Y órgano gestor, pues aquí tendríais que poner Conservatorio de Música de Palencia. Aquí, entre tasa y precio público, hay que elegir Precio Público. Pondríais aquí el ticket Precio Público. Y pincharíais en Seleccionar Tasa o Precio Público. Pinchas aquí, se abre un desplegable del que tenéis que elegir la opción 313.0.0, Centros de Enseñanza de Régimen Especial. Cuando pinchas, veréis que en detalles de la liquidación ha rellenado este apartado. Denominación de la tasa o precio público, Centros de Enseñanza de Régimen Especial. Si aquí no os ha puesto esto, es que a la hora de pinchar la tasa o precio público os habéis equivocado, cosa que puede pasar. Y, pues simplemente lo cambiáis, venís aquí, volvéis a pinchar el que sea, el correcto, y ya está. ¿Vale? Descripción del servicio solicitado. Aquí, pues podéis poner, por ejemplo, prueba de acceso a primero de enseñanzas elementales. Podría ser, pues, primero de enseñanzas profesionales, especialidad de piano. Segundo de enseñanzas elementales, especialidad de violín. Lo que sea. Luego nos vamos aquí abajo al último apartado, que es el de la liquidación. Aquí tenemos que poner el importe que hay que pagar. ¿Vale? ¿Dónde vamos a consultar el importe? Pues el importe lo tenemos también en nuestra página web. Aquí, en el apartado anterior, aquí abajo, tenemos información sobre precios públicos, pruebas de acceso. Pinchamos aquí y nos lleva una página en la que tenemos las cantidades que hay que pagar. Para enseñanzas elementales, el importe es 47,36 y para enseñanzas profesionales, el importe es 52,62. ¿Vale? Si sos familia numerosa, tiene una bonificación del 50%. Pero la cantidad que tenéis que poner, aunque tengáis la bonificación, es esta. ¿Vale? Esta o esta. Y ahora os explico cómo hacer la bonificación. Esta cantidad está sacada, como os he dicho antes, del decreto de precios públicos de 2015, que todavía está vigente, que le tengo aquí. Y en el anexo 3 vienen las cantidades que hay que abonar para las pruebas de acceso. Prueba de acceso de enseñanzas artísticas elementales, 47,36 y pruebas de acceso a enseñanzas artísticas profesionales, 52,62. ¿Vale? Este decreto lleva vigente desde 2015. Si cambiara, pues lo cambiaríamos en nuestra página web. Con lo cual es importante siempre revisar en la web los datos actualizados. ¿Vale? Entonces, ponemos aquí 47,36, que es la cantidad que hemos visto que hay que poner. Importante. La coma de 47,36. Si usáis el teclado numérico, el punto del teclado numérico, el formulario lo ve como un punto, no como una coma. Entonces, os va a dar error. Usad la coma del teclado normal. ¿Vale? Luego, si tenéis bonificaciones de familia numerosa general, que tenéis una bonificación del 50%. Picaríais aquí en el teclado, bonificación. Veréis que no hay otra opción, que no hay nada más que la familia numerosa general. Y os pone bonificación del 50%. Ya automáticamente el sistema os ha calculado que el 50% es 23,68. Que podemos comprobar que es lo que nos dice en nuestra página web. Si por el contrario sois familia numerosa especial o tenéis algún tipo de exención, en vez de bonificación tenéis que marcar aquí abajo, exención. Y luego elegir aquí el motivo. Discapacidad, familia numerosa especial, víctima del terrorismo, violencia de género, premio de calificaciones o becas de ayudas. Entonces, automáticamente, sin marcas de exención, el formulario ha quedado relleno a cero. ¿Vale? Pero bueno, vamos a hacer un ejemplo sin bonificaciones ni exenciones, que es lo más común. Rellenamos aquí 47,36, como hemos dicho. Y vemos aquí abajo las opciones de pago. Bueno, el pago en administración con datáfono no es válido para nosotros porque tendríamos que tener datáfono en el conservatorio, cosa que no tenemos. ¿Vale? Con lo cual nos quedan dos opciones. Imprimir cumplimentado y pago con tarjeta TPV virtual. El pago con tarjeta es muy cómodo porque no nos hace o nos evita tener que ir al banco. Vamos a ver este pago y luego os enseño el imprimir cumplimentado. El pago con tarjeta TPV virtual, pinchamos y entonces nos lleva a una página donde vemos ya el número de autoliquidación. Es importante que apuntéis este número porque si a la hora de realizar el pago os diera algún tipo de error, con este número de autoliquidación, vosotros vais a poder comprobar si el pago se ha efectuado correctamente o si no se ha efectuado. El año pasado hubo algunos días en los que dio problemas el pago con tarjeta, fue una cosa puntual, pero sí que afectó a varios usuarios. Entonces hubo gente que al darle error en el último paso del pago, lo que hizo es volver a hacer el formulario, volver a pagar y se produjeron casos de gente que pagó dos o incluso tres veces. Entonces es recomendable, si os da algún tipo de error a partir de ahora, pues que comprobéis con el número de autoliquidación. También os digo, si hay cualquier problema a lo largo del pago o del relleno de formulario, podéis llamar a estos teléfonos. Atención a usuarios del modelo 046, que es el 012-983-324-862. Son gratuitos los dos y ellos os van a poder comprobar si se ha efectuado el pago correctamente o no y demás. Les van a poder ayudar, ¿vale? Una vez que estéis en esta página, para realizar el pago con tarjeta, pincharíais aquí, pago con tarjeta TPV. Pinchas y te lleva a la página del banco, donde simplemente tenéis que poner los datos de la tarjeta, dar a pagar y luego ya depende también de la forma que tenga vuestro banco de realizar el pago con tarjeta. Si os piden clave de seguridad o lo que sea, ¿vale? Es como un pago cualquiera de internet. Una vez que realizas el pago, al final os da un resultado donde tendréis un justificante. Mira, en este caso no hemos realizado el pago, ¿ves? Pone pendiente de pagar, pero tenemos aquí el justificante. Es lo que nos saldría. En este caso nos ha quedado pendiente de pagar. Este, este, con este número de autoliquidación, si nos hubiera dado algún fallo, nos hubiera sacado, el que tengo apuntado, pues yo puedo hacer una consulta y comprobar cómo está este, este formulario, ¿no? Voy a consulta, por ejemplo, pongo el número de autoliquidación, el importe, le busco y como veis está pendiente de pagar, ¿vale? Una vez que se pague, le daremos a justificante, una vez que aquí ya esté pagado, pues le daremos a justificante y nos generará el modelo PDF que le guardáis en el ordenador. Como veis, este pone aquí ejemplar no válido porque no se ha realizado el pago. Una vez que realicéis el pago, esta parte de abajo viene perfectamente cumplimentada. Entonces, este PDF, pues ya le guardaríais en el ordenador y nos le hacéis llegar por correo electrónico, a nuestro correo electrónico que os digo dónde está. Y este sería el pago con tarjeta. Ahora os voy a enseñar lo que tendríais que hacer en caso de que no hicierais el pago con tarjeta, quisierais ir al banco, ¿vale? Hacemos un nuevo modelo, rellenamos rápidamente los mismos apartados que hemos hecho antes Si alguno de los datos de por aquí no les rellenáis correctamente, os va a dar error el formulario y os va a decir que lo tenéis que rellenar, ¿vale? Es importante rellenar todos los apartados que hemos dicho. Para que podáis imprimir y gestionar el formulario. La tasa 313 y la descripción. Si no queréis pagar con tarjeta, lo que queréis es ir al banco, pues en vez de pagar con tarjeta, dais aquí a imprimir cumplimentado. Entonces, salta esta pestaña, imprimir el formulario cumplimentado en formato PDF, dais a imprimir y os lleva a este PDF. Este PDF se puede imprimir o se puede descargar para guardarle en el ordenador para imprimirle más tarde. Y entonces veréis que son tres hojas, una es para la entidad colaboradora, otra es que es el banco, otra es para el centro gestor que es el conservatorio y otra es el interesado que son ustedes. El pago con tarjeta, se me olvidó decir que solo son dos copias, la del interesado y la del centro gestor que es el conservatorio. La del banco desaparece. Este modelo habría que imprimirle. Importante, en este apartado habría que poner el número de cuenta del conservatorio. ¿Cuál es ese número de cuenta? Pues mira, donde tenemos las instrucciones del modelo 046, en este apartado que pone imprimir cumplimentado, tenéis aquí los datos de la cuenta. Unicaja Banco, que es esta, ES12-2103-4538-2700-3309-3392. Ponéis aquí esos datos, firmáis y ponéis la fecha y con eso ya vais al banco, pagáis, el banco se llevará a las tres copias, se quedarán con una, otra nos la tendréis que hacer llegar a nosotros y la otra pues para ustedes como justificante del pago. Además de los teléfonos estos de ayuda y atención al usuario, el 012-983-324-862 que ya hemos dicho antes, en la página de inicio de la web del conservatorio tenéis nuestro número de teléfono, el 979-70-61-16, al que podéis llamar de lunes a viernes de 9 a 2, en secretaría os atenderemos para cualquier duda que podéis tener. Este email, una vez que tengáis los formularios ya pagados, podéis enviárnoslos o podéis escribirnos para cualquier duda que podéis tener. Si elegís la modalidad de pago por el banco, podéis enviarnos al email una copia del mismo para que veamos que habéis pagado, pero en algún momento nos tenéis que hacer llegar el original con el sello del banco para archivarlo en el expediente del alumno. Y nada, esto ha sido todo. Esperamos que el tutorial os haya ayudado y que os haya servido para poder rellenar correctamente el modelo 046. Un saludo y hasta luego.